¡Ayúdenme, hermana! No, no podáis, que yo me tengo que... Sí, pero... ¡Perdona, pero es que yo me tengo que ver! Acaban de detener a una chica llamada Lena Kachenko. Yo soy su abogada. ¿Usted? ¿Quién es esta? Santa Vicenta María, para devolver la estampa. ¿Sabes la historia de esta mujer? No solo es la historia de esta mujer, es la historia de las mujeres que cambiaron su vida gracias a ella. Pues vaya mierda de historia, la verdad. Vosotras venís aquí, de vuestros pueblos, buscando una oportunidad de empleo en el servicio doméstico. Aquí no solo se os da un techo, se os da formación y disciplina para que podáis afrontar los peligros de este mundo. Estas jóvenes son responsables, honestas. Procuramos que sepan leer, que sepan de cuentas y, sobre todo, que puedan desenvolverse en la vida. Mujeres gestionando una institución como esta, ¿no? No puede ser para dirigir una obra como esta. Hay que estar bien formados. Ninguna mujer estará jamás igual de cualificada que un hombre. ¿Qué podemos hacer un puñado de mujeres contra los que mandan en este mundo? No podemos rendirnos. Si es necesario, abriremos otra casa. No podemos permitir que las más jóvenes se queden en la calle. Esas chicas no son diferentes a nosotros. Son mujeres que buscan su lugar. Y, aun siendo válidas para otros muchos menesteres, solo les queda el camino de servicio para poder emanciparse. ¿Qué nos estás ocultando, Vicenta María? Quiero ser religiosa. Una mujer tiene que estar bajo la autoridad de su marido y, en su defecto, bajo la de sus padres. Las religiosas no entran dentro de esa clasificación. Las prostitutas tampoco. Las chicas están triunfadas. ¡Que no me toques! ¿Qué abogado se ha perdido el mundo? Si hubieras nacido varón en vez de mujer, ahora serías un brillante letrado.